Buenas tardes con todos. Bueno, muchas gracias a PromPerú por la invitación y volver a compartir con ustedes un miércoles más del exportador. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre los procedimientos operativos para el envío de muestras y despachos de menor cuantía vía courier. Vamos a poder ver un poco cómo es la operativa en la exportación de los envíos courier o los envíos express. Bien, vamos a empezar a ver un poco la agenda de la tarde de hoy. ¿Por qué razón decidimos exportar? ¿Qué es la exportación? ¿Qué oportunidades tenemos para exportar? ¿Quiénes pueden exportar? ¿Qué consideraciones previas de acuerdo a la legislación nacional necesitamos tener para poder exportar? El tema de los beneficios a la exportación. Vamos a revisar también cómo es que se generan estos envíos de menor cuantía o las operaciones con valores mínimos o de mínimis. Vamos a revisar también cómo es el entorno global en relación a la operatividad de estos envíos de menor cuantía. ¿Cómo es que los países a los cuales nosotros enviamos las mercancías reciben ellos sin el pago de ningún tributo? Porque de eso se trata la tarde de hoy. Y finalmente voy a explicarles un poco cómo es que funciona la operación de exportación vía DHL Express. Bien, el concepto de la exportación en sí es bastante claro. Yo creo que muchos de ustedes lo tienen ya entendido. Son aquellas mercancías en libre comercialización que salen de nuestro territorio nacional para ser consumidas o servicios dentro de otro país extranjero. Recuerden que la exportación no está afecta a ningún tipo de tributo. Y de hecho uno de los principios de la administración aduanera es buscar la facilitación del comercio exterior y por ende también la potencialización de los temas de exportación. ¿Quiénes pueden exportar? Es la pregunta que más de uno de ustedes se puede estar haciendo. Bueno, para empezar todos podemos exportar siempre que contemos con un número de RUC, pero hay una excepción a este tema del número de RUC. Como saben ustedes, de acuerdo al reglamento de envío de entrega rápida, nosotros y de acuerdo a la ley general de aduanas tenemos la posibilidad de realizar tres operaciones de comercio exterior con DNI por un valor máximo de mil dólares o una única operación al año por un máximo de tres mil dólares, ya sea para importación, ya sea para exportación, pero el tema puntual es que para poder facilitar nuestra operación necesitamos contar con el número de RUC. ¿Por qué razón usted, empresario, decide exportar? Hay un sinnúmero de razones por las cuales nosotros estamos interesados en abrir nuestro mercado con otros países. Sin embargo, hay temas bastante puntuales como el hecho de buscar nuevos mercados, el hecho también de obtener mayores ingresos, probablemente el producto que nosotros preparamos acá en el país no tenga la acogida a nivel de valor que podemos darle si es que ingresamos nuestras mercancías a otro país. El colocar mayores volúmenes, probablemente nuestro stock que manejamos a nivel nacional podría cuadriplicarse si es que logramos ingresar a un mercado virgen. Y definitivamente el hecho de exportar a ustedes les genera el ganar competitividad. ¿Por qué razón? Porque los otros países tienen otros estándares de calidad, tienen otro tipo de presentación, es una cultura distinta, definitivamente nuestro producto se va a ver perfeccionado y vamos a poder competir con las grandes empresas que están dentro del mercado internacional. ¿Qué consideraciones previas tengo que tener para exportar? Un tema crítico para poder empezar con el tema de las consideraciones previas para exportar es tener un mínimo estudio de mercado, al menos darme una idea hacia qué mercado quiero ingresar, bajo qué demanda estoy, qué condiciones tienen estos países a los cuales yo quiero ingresar con mi producto. El hecho de tener socios, un socio logístico que sea un operador de plena confianza, en el cual yo pueda entregarle mis bienes para poder conectar estos envíos con el exterior, también es una decisión bastante importante que van a tener que tomar. Asimismo, los estándares adecuados de calidad, el hecho de venderle a Francia es muy distinto que venderle al Reino Unido, el hecho de los tipos de embalajes también que tenemos que analizar para poder enviar nuestro producto hacia el extranjero, la conservación del producto y la presentación para su transporte. Todos estos detalles son aquellos detalles que ustedes como exportadores tienen que tener en cuenta antes de empezar esta operación de exportación. ¿Qué oportunidades tenemos para exportar? Tenemos una infinidad de oportunidades de acuerdo a estas políticas de Estado que se han venido dando de muchos años atrás con los acuerdos comerciales. Llámese tratado de libre comercio, por ejemplo, el tratado con Estados Unidos, el tratado con China, tenemos el tratado con Canadá, el tratado con la Unión Europea. Hay acuerdos actualmente en negociación y tenemos también nuevos mercados que se nos van a aperturar con la firma de estos nuevos tratados. Acá les traigo unas referencias para ver cómo está el mercado de exportaciones no tradicionales de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Informática, el INEI, que mes a mes nos va mostrando cómo va el reloj de las exportaciones e importaciones y cómo va este movimiento de la balanza comercial dentro del país. Como ven, a nivel de importación, la línea roja es la de importación, la línea azul es la de exportación. Tenemos el movimiento en millones de dólares FOP desde el 2007 hasta el 2005 y como ven, la tendencia siempre ha sido que nosotros importamos más de lo que exportamos. En resumen, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una balanza comercial inclinada. En negativo, obviamente, porque lo ideal sería que nosotros exportáramos más de lo que importáramos. Pero actualmente la figura está de esta forma. Estamos enfocándonos actualmente en las exportaciones no tradicionales. Y entonces, viendo cómo se reparte la torta de las exportaciones FOP hacia agosto del año 2015, tenemos un porcentaje del 70% de las exportaciones son exportaciones tradicionales. Cuando hablamos de exportación tradicional, hablamos de aquellos productos en bruto o materia prima que nosotros sacamos de nuestro país. Llámese el petróleo, la minería, los productos agrícolas y los productos pesqueros. El 70% que nosotros exportamos del país son productos tradicionales. Y este 30% que queda de la torta son productos no tradicionales. Cuando hablamos de productos no tradicionales, hablamos de aquellos productos que tienen un valor agregado, que han sido industrializados, que de alguna forma ha participado la industria nacional para poder darle un valor agregado, un plus a estos productos para que puedan ingresar a los mercados extranjeros. Este es un cuadro estadístico en el cual vamos a poder ver cuáles son nuestros principales destinos de nuestras exportaciones tradicionales y no tradicionales. Y vean la sorpresa que en el caso de la exportación tradicional de las materias prima de aquellos productos que no han sido tan industrializados, tenemos a nuestros principales clientes como China, Estados Unidos, Suiza, Alemania y Canadá, dentro del top 5 de nuestros principales destinos para la exportación. Sin embargo, si vamos a poner el ojo en ese 30% de exportaciones no tradicionales, tenemos que nuestro primer destino de las exportaciones no tradicionales, que hablamos pues de las confesiones textiles, de los productos de joyerías, de los alimentos industrializados, de aquellos pequeños productos que generan ese valor agregado y que dan más trabajo al país. Definitivamente tenemos a nuestro primer destino a Estados Unidos, con 146 millones de dólares. en segundo lugar tenemos a Chile, Holanda, Ecuador y Colombia. Entonces, si volteamos a ver a nuestro alrededor como país, nuestros principales clientes no están pasándose a otro continente. Que quiere decir que hay muchas oportunidades para poder aprovechar dentro de la comercialización de nuestros productos en el continente americano. Datos estadísticos de las exportaciones no tradicionales. Como productos no tradicionales tenemos, de hecho, han habido bajas en relación al sector textil. Uno de nuestros principales destinos textiles era Venezuela. Sin embargo, se ha reducido considerablemente la demanda. Definitivamente Estados Unidos, Ecuador y Brasil también han reducido su capacidad de compra para los temas de exportación. Acá vamos a enfocarnos un poco en lo que son las materias textiles y sus manufacturas y cuáles son esos principales destinos a los cuales nuestros productos no tradicionales están llegando. Como ven, como primer destino tenemos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y finalmente Hong Kong. Entonces, estos principales exportadores de productos textiles y sus manufacturas, llámese abrigos, chaquetas, productos de punto, polos, pantalones, camisas, los estamos repartiendo dentro de nuestro continente. Para que se den una idea de cómo está esta imagen macro de lo que les quiero mostrar al ver las estadísticas de cómo está nuestra balanza comercial en relación a las exportaciones. Pero bien, ya habiendo observado cómo está nuestro marco general en relación a las exportaciones, quiero empezar con introducirlos al tema de hoy, que es la industria express, llámese la industria courier y estos envíos de menor cuantía. Muchos de ustedes se preguntarán qué es la industria express, qué es la industria courier, ven DHL, ven FedEx, ven TNT, probablemente lo asocian a envíos muy caros, probablemente asocian a rapidez, hay mil razones para poder socializar estos conceptos. Pero el día de hoy ustedes van a entender cómo es que funciona esta industria express, y por qué razón es que estos envíos logran conectar con el menor tiempo posible dentro de todas las oportunidades que a ustedes como exportadores se les puede brindar. Pues bien, ¿qué es la industria express? Es aquel operador multimodal que tiene dentro de su marco de control toda la línea logística, desde el momento en que recogen la mercancía en el local de su proveedor hasta el momento en que entre en la puerta de su cliente. Entonces, si hablamos de tener un socio logístico que te pueda soportar al inicio de tus operaciones para el envío de tus muestras, entonces podemos tener como un socio estratégico o un operador de envío de entrega rápida o un operador de la industria express. De hecho, hay cierto tipo de características, puntualmente el tema de los tiempos de tránsito. Cuando hablamos de una industria express, su mismo nombre lo dice, es express, es muy rápido. Entonces, los tiempos de tránsito se van a cortar. Asimismo, de hecho, el tener una operación express te va a simplificar tantos trámites documentarios y el hecho también de tener a diferentes operadores dentro de tu control y también facilita el proceso aduanero de mercancías tanto en origen como en destino. ¿Por qué razón? Porque la industria express tiene un tratamiento muy diferenciado a nivel mundial. Aparte de la industria express, hay otros países que los conocen como integradores. Tenemos a DHL, a UPS, a FedEx y a TNT como estas grandes potencias a nivel de la industria express. Todos ellos trabajan con esta operación de puerta a puerta, con un tiempo definido y un tiempo determinado para la operación y que custodian y controlan toda la cadena logística. Desde el momento de que recogen la mercancía, pasan aduanas en origen, hacen el tránsito internacional, pasan aduanas en destino y finalmente llegan al local del cliente final. Este es un flujo típico de un proceso express. Como ven, está acompañado de etapas en las cuales tenemos al cliente, el local de embarque, toda la zona de exportación. Tenemos el hub, el aeropuerto y finalmente la llegada dentro del centro de distribución para importación, el proceso aduanero y finalmente la entrega al cliente. Los tiempos que aprovecha la industria express, a diferencia de otros operadores como en el caso de los forwarders, es que la industria express de por sí consolida y aprovecha muchos tiempos muertos de acuerdo a la trazabilidad logística que manejan los operadores express. Y esto se resume en este cuadro de acá. Como ven, tenemos toda la línea logística de importación y exportación, pero hay una gran diferencia. Tenemos el tema de la diferencia de tiempos entre un envío con un agente o un consolidador de carga versus un envío de entrega rápida. Más o menos dos días, tres días o probablemente en tránsitos más largos se vea mucho más la diferencia, pero hay días que pueden ser vitales o cruciales para el cierre de un negocio. ¿Qué impacto tiene la industria express dentro de la economía global y local? Actualmente la industria express tiene un impacto bastante positivo dentro de la economía global, moviendo un aproximado de 80 mil millones de dólares directamente al PBI de los países. crea actualmente 1.3 millones de empleos y apoya a 2.75 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. De hecho, estas son estadísticas que he sacado del reporte de Oxford Economics, en la cual han hecho un estudio de cómo es este impacto de la industria express a nivel mundial. Asimismo, también hay un impacto positivo local. Hay un desarrollo regional, hay un desarrollo de infraestructura, hay desarrollo de empleo, el tema de la reducción de costos de inventario. Tú como cliente, tú como exportador o como importador que no tengas una infraestructura puntual para poder manejar un negocio, el hecho de tener un envío o un requerimiento con una respuesta tan rápida, a ustedes les va a permitir reducir costos en inventario. ¿Por qué razón? Porque no necesariamente voy a tener que tener un almacén para estoquearme de todos mis productos, porque tan solo puedo pedirlo al extranjero y en dos o tres días lo tengo bajo mi disposición. Asimismo, el hecho de tener esta facilidad de conexión, en el caso de estas empresas productoras, les permite también mantener la producción de manera eficiente y que no se detenga esta operación, siempre teniendo el respaldo de una eficiencia a nivel de transporte y a nivel de requerimientos logísticos que le puede brindar su operador de comercio exterior. De la misma forma, incrementa la innovación y la competitividad. Permite a las pymes competir en el mercado global. ¿Cómo así? Ahora les voy a mostrar que el tener como socio a una empresa de envío-entrega rápida o a una empresa de la industria exprés, les va a permitir a ustedes poder ingresar a un sinnúmero de mercados con toda la confianza y la seguridad que les puede brindar el mercado. ¿Cómo es que se encuentra estimado la información del tránsito de la industria exprés? Nosotros brindamos muchos servicios, tanto para los temas financieros, para las empresas de automotores, para las empresas farmacéuticas, las empresas de alta tecnología. Son prácticamente los pilares que utilizan este tipo de servicios. Sin embargo, hay muchísimo más. Y cuando hablo de la industria exprés, cuando hablo de penetrar nuevos mercados, quiero presentarles un nuevo término. El término de minimis. Probablemente a muchos de ustedes les sea ajeno esa terminología. Sin embargo, esto parte de un término latín que significa la ley no se ocupa de asuntos menores. Cuando hablamos de asuntos menores, hablamos de envío de muestras, envío de menor cuantía. Probablemente para yo poder ingresar a un mercado, necesito darle ese muestreo a mi cliente para que él pruebe realmente cómo está mi producto y en base a eso puedan hacer una gran oportunidad de mercado. La Cámara de Comercio Internacional, en su directriz aduanera número 11, define a los de minimis como aquellos envíos por el cual tienen un valor mínimo, por el cual no se cobrarán ningún derecho o impuesto y los procedimientos de despacho, incluidos los requisitos de datos, son mínimos. Entonces, traduciéndoles este tema, cuando hablamos de envíos de menor cuantía, vamos a hablar de todo un proceso aduanero totalmente distinto a nivel de impuestos, porque de acuerdo a lo que dice la Cámara de Comercio Internacional, a estos envíos no se le cobrarán ningún tipo de derecho o impuesto a la importación. Segundo, sus procedimientos de despacho van a ser sumamente eficientes. Tercero, los requisitos que te pide la aduana para que estos productos puedan ingresar a estos mercados son mínimos. Entonces, hay todo un tratamiento de facilitación y flexibilidad aduanera para que los envíos de menor cuantía puedan ingresar a estos mercados. Finalmente, la Convención de Kyoto, en el año 1999, adoptó y reconoció la tendencia del crecimiento del comercio electrónico. Cuando ustedes compran por Amazon, cuando compran por Ebay, por Alibaba, cuando están comprando por los diferentes portales electrónicos, por lo general compramos envíos de menor cuantía. No, me compro una casaca de 100 dólares, me compro una zapatilla de 40 dólares, me puedo comprar un reloj de 100 dólares o un celular de 150 dólares. Y, finalmente, de eso se trata el comercio electrónico. De poder llegar al cliente final y poder comprar de un retail electrónico cualquier tipo de productos. Y esto implica también toda una trazabilidad logística para que ese envío pueda llegar hasta sus casas. Y de esto, gracias a este crecimiento del comercio electrónico, el Convenio de Kyoto adoptó esta nueva tendencia, en la cual dispuso que las administraciones aduaneras deben especificar un valor mínimo o una cantidad mínima de impuestos y derechos por debajo de las cuales no se cobrarán impuestos ni derechos para aquellos pequeños envíos de menor cuantía que partan de ese comercio electrónico. En general, hablamos de que el Convenio de Kyoto está exigiendo a estos países para que definan cuánto es ese valor mínimo por el cual se va a aplicar el tratamiento desde minimis. Si yo quiero mandar, por ejemplo, un envío de 300 dólares a Estados Unidos, actualmente ese envío no paga ningún tipo de impuesto. Ese envío tiene un tratamiento aduanero distinto y simplificado. Tiene datos mínimos en relación a la descripción, cantidad, valor de las mercancías. Y esto, Estados Unidos por muchos años ha tenido esta concepción de la definición de envíos de minimis. Para Estados Unidos, antes del 10 de marzo del 2016, el tope para envíos de minimis era de 200 dólares. A partir del 10 de marzo del 2016, hasta hace unas cuantas semanas, este margen se ha incrementado. Entonces, tenemos que de 200 dólares, los envíos de minimis actualmente son de 800 dólares. Entonces, si yo envío productos por un valor hasta 800 dólares, estos van a tener un tratamiento especial. Ya sea tratamiento aduanero, tratamiento tributario y tratamiento también a nivel de prioridad aduanera. Tanto para el proceso de despacho como para el tema de control. Definitivamente, este tipo de medidas políticas que está tomando Estados Unidos, representan un gran paso importante para el tema de la evolución en facilitación al comercio exterior. Reducimos costos y aceleramos la entrega. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de muchas aduanas, los envíos de minimis en Estados Unidos se trabajan en base a la información del manifiesto. Entonces, hablamos de envíos de declaración consolidada. No estamos hablando como en nuestro caso peruano, que tenemos que generar una declaración simplificada de importación por cada envío menor a 200 dólares. En el caso de Estados Unidos, más allá del tema tributario y del tema de la facilitación, ellos también tienen la posibilidad de poder lanzar envíos o declaraciones consolidadas. Y esto es un paso adelante dentro del tema de facilitación de comercio exterior. Definitivamente, la evolución a la cual está llevando la tendencia mundial es a eso, a facilitar, a tener una aduana sin papeles, a tener también estos márgenes en los cuales no haya ese control, porque finalmente no representan un alto porcentaje para lo que es el PBI Bruto Interno del país. De hecho, hay cierres para esto. No todo ingresa dentro de esta bolsa de los 800 dólares de Estados Unidos. Hay temas muy puntuales, como por ejemplo los envíos de medicinas, envíos de alimentos, que sí tienen una regulación específica, que no pueden entrar dentro de este tratamiento de minimis por legislación interna que tiene la aduana americana. Continuando con esto, quería traerles una información importante que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Estos son los montos de minimis que han determinado varios países a nivel mundial. Les he traído algunos, dentro de los más importantes, para que ustedes puedan tener en cuenta qué país tiene este tema de la facilitación. En el caso peruano, estamos hablando de aquellas importaciones menores a 200 dólares, no pagan ningún tipo de impuesto, y se acogen al tema de declaración simplificada de importación. También, que a diferencia de la declaración aduanera de mercancías, tenemos un ingreso de data mínimo con información altamente relevante para temas de fiscalización aduanera. Pero tenemos a Estados Unidos con 800 dólares, tenemos a Honduras con 500 dólares, tenemos a Ecuador con 400 dólares de valor FOP para el ingreso liberado de los envíos. La comunidad europea, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, tienen unos 170 euros, pero al cambio son 198 dólares que tienen ellos como envío de minimis. Entonces, si tu exportador quieres mandar un envío menor a 198 dólares a España o a Francia o a Italia, estos envíos, siempre que vayan por un envío de entrega rápida o por un operador de la industria express, van a tener este tratamiento. No es que yo lo mande por una exportación de agente de carga. Para que ustedes se puedan acoger al régimen de de minimis, estos tienen que ser envíos que conecten por medio de estos operadores de la industria express. Y así poderse acoger de todos estos beneficios, tanto tributario como aduanero, para el beneficio de su cliente y una potencial apertura de un negocio en el exterior. Tenemos a Qatar con 822 dólares, creo que este es el país que tiene el valor más alto para los montos de de minimis. Tenemos a Bolivia con 100 dólares, a Israel con 100 dólares, a la India con 170 dólares, Corea 100 dólares, Ucrania, Venezuela, también con 100 dólares. Y esto va a depender mucho de la política que tome cada país. Como ven, son temas totalmente diferenciados. Tenemos un Ecuador al norte del Perú que tiene una liberación de 400 dólares, el valor FOB de importación. Y tenemos a Perú con 200 dólares, sin embargo, Chile tiene 30 dólares de liberación. Todo va a depender de cómo es que cada país enfoque la política de facilitación al comercio exterior. Y esos son datos para que ustedes lo tengan en consideración. Les va a ayudar, de alguna forma, a poder ingresar a estos nuevos mercados. Y poder tener en cuenta estos valores de minimis, también le va a facilitar a su cliente en el exterior, a poder tener un proceso aduanero mucho más rápido, al no pago de impuestos y al no generación de sobrecostos. Eso es muy importante. Y a cada uno de ustedes, como pymes, como exportadores o como personas interesadas en querer iniciar este proceso, son datos e información que es sumamente crítica, que ustedes deben considerar al momento de iniciar o empezar a tentar el ingreso a un nuevo mercado internacional. Entonces, ya hemos definido lo que es la industria express y hemos definido el marco actual de nuestra balanza comercial como país y hemos definido cuál es el concepto de estos envíos con valor de minimis o valor mínimo. Y también han podido tener la oportunidad de poder ver cuál es la política en relación a este valor liberado que tiene cada país. Y obviamente, si yo, por ejemplo, quiero empezar a evaluar mi envío de muestras o si mi exportación es de un valor menor, entonces puedo empezar a hacer un análisis o un planeamiento de comercio exterior en base a los montos de minimis y quiero empezar a enviar las muestras por ahí. Pero bien, esto va de la mano con una correcta declaración de aduanas. Esto va de la mano con una labor muy puntual del exportador en base a la información que brinda el exportador para que pueda trabajarse esta información documentaria en la aduana de destino. Es muy importante el papel que el exportador juega, tanto a nivel de envío como a nivel documentario que sustente el envío. ¿Por qué razón? Porque son los documentos que ustedes adjunten a su paquete los que van a brindar la posibilidad de que este envío sea o tenga la mayor fluidez posible. Implica rapidez, implica un correcto clareo en aduanas, implica también que esta declaración no genere algún tipo de sanción aduanera a su cliente en destino. Entonces, si queremos empezar a hacer estos envíos de menor cuantía, tenemos que partir con una información detallada al mínimo. Y esto es un trabajo bastante diligente de todos los exportadores. Pues bien, el tema de la industria express es que les brinda a todos sus clientes un proceso específico. Muy aparte de los beneficios aduaneros que puedan tener estas mercancías con valores mínimos, tenemos también todo el tema del control, la asesoría, el clareo simplificado. ¿Qué implica el clareo simplificado? Que algunas, si más no el tema de la mayoría de aduanas a nivel mundial, tiene un tratamiento especial para estos envíos de mínimos a nivel aduanero. Si acá en Perú nosotros tenemos la declaración simplificada de importación y la declaración aduanera de importación, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder ver esos dos formatos, se van a dar cuenta que en el formato de declaración aduanera de mercancías tenemos que llenar más o menos unas cuatro hojas. Tenemos el formato A, tenemos el formato B, tenemos la DAVA y tenemos el formato C, que es nuestra liquidación de importación. Sin embargo, si vemos o le echamos un vistazo a nuestra declaración simplificada de exportación, es prácticamente un único formato que solamente te pide marca, modelo y a nivel de envío y entrega rápida tenemos lo que son las partidas globales por categorías en base al valor de las mercancías. Entonces, esto implica también un tratamiento especial más simple, más fácil y que finalmente uno mismo como consumidor también podría realizarlo frente a la aduana nacional. Bien, vamos a tratar ahora lo que es la industria express a nivel de exportación. Ya hemos visto todo el marco general y ahora vamos a centrarnos en lo que nos ha traído a reunirnos la tarde de hoy, la industria express en los envíos de exportación. Partamos con un concepto básico. ¿Cuándo hablamos de una transacción comercial y cuándo hablamos de una transacción no comercial? Podemos hablar de una transacción comercial cuando existe una compra-venta, cuando existe una factura de SUNAT, cuando existe una transferencia bancaria o una transferencia financiera. Y cuando hablamos de una transacción no comercial, de repente yo quiero mandarle una muestra, por enviarle una muestra yo no voy a generar una factura RU, porque es una muestra, no tiene un valor comercial. Quiero mandar un regalo, quiero mandar una encomienda a una persona X o a un pariente. Estamos ante una transacción no comercial porque por estos envíos no voy a recibir nada a cambio. No hay una transferencia bancaria, no es que yo te mando la muestra, pues algunos exportadores lo hacen, pero es parte de una venta, pero sin embargo el tema de la transacción comercial y no comercial es que vamos a estar ante una factura SUNAT y ante la existencia de una transacción financiera y a la existencia de una compra-venta implícita. Entonces, partiendo de este concepto de la transacción comercial y no comercial, vamos a seguir con nuestro análisis para el tema de la exportación. ¿Qué necesito yo para exportar? Es muy fácil, tan fácil como se los he puesto en esta diapositiva. En los casos de exportaciones formales, entonces aquellas exportaciones con transacciones comerciales, lo que yo necesito como operador de Industria Express es simplemente la factura comercial y la guía de remisión más el paquete, el paquete con sus mercancías. Y en el caso de que ustedes se quieran acoger a un tipo de certificado de origen o de beneficio arancelario, tendrían que adjuntar también el original del certificado de origen que eso lo pueden tramitar a nivel del abuso. Sin embargo, cuando hablamos de una transacción no comercial, también es un tema bastante sencillo. ¿Por qué razón? Porque las muestras no se amparan ante una factura RUC. Entonces estamos ante un formato de factura internacional acompañado de una declaración jurada de valor por el amparo de sustento documentario ante la aduana nacional. Una factura modelo, su declaración jurada y su paquete. Es lo único que necesita usted para poder enviar estas muestras al exterior. Y acá les voy a diferenciar cuando hablamos de una exportación simplificada y cuando hablamos de una exportación formal. Cuando hablamos de una exportación simplificada, hablamos de las exportaciones o los envíos por medio de la industria express. Entonces, estas exportaciones simplificadas van a utilizar el formato de declaración simplificada que ya les expliqué, que es bastante puntual. Los envíos express amparan exportaciones hasta 5 mil dólares y en las cuales no interviene un agente de aduanas. Entonces, yo como exportador puedo consolidar bastantes temas ahí. Y hay un detalle. En Perú, para los envíos de mínimis o los envíos de la industria express no tenemos un límite de peso. Sin embargo, del otro lado del valor, aquellos envíos mayores de 5 mil dólares tenemos lo que es la exportación formal. La exportación formal implica la numeración de una declaración aduanera de mercancías para exportación y esto también presupone la utilización de un agente de aduanas. Esto en relación a las modalidades de la exportación. Y hay ciertas restricciones también para la exportación. El primero es el monto máximo, en los casos de la industria express, de 5 mil dólares. Sin embargo, hay condiciones de mercancías prohibidas. Como en el caso del patrimonio cultural, yo no puedo exportar huacos que sean originales de nuestra cultura. No puedo exportar armas de juego. Los animales en peligro de extinción. Obviamente, la droga. Y hay todo un listado de mercancías prohibidas en el portal de la SUNAT. Asimismo, así como tenemos mercancías prohibidas, también tenemos mercancías restringidas para la exportación. No hay mucha restricción a nivel de exportación. Sin embargo, por ejemplo, el tema de las réplicas de las artesanías de patrimonio cultural o los huacos, si yo quiero exportar huacos, tendría que solicitar una constancia de réplicas al Instituto Nacional de Cultura. De la misma forma, para la fauna y la flora en peligro de extinción, hay ciertas restricciones para la exportación. Pero hay todo un listado de mercancías restringidas dentro del portal de la SUNAT. Ahora, hemos visto las restricciones, hemos visto lo que ustedes necesitan para exportar y ahora quiero comentarles también cuáles son estos beneficios de la exportación. Ustedes, al poder realizar sus operaciones vía exportación express, también pueden acogerse a lo que es el beneficio de restitución de derechos arancelarios o el drawback. Actualmente estamos en un 3% del valor FOC total exportado. Y también, muy aparte, como exportadores pueden acogerse al saldo a favor del exportador, que son todas aquellas compras locales en las cuales han intervenido dentro de su proceso de exportación y ustedes pueden recuperar todo el IGB que ha implicado su proceso de producción de exportación. Dos beneficios en los cuales a ustedes como exportadores también les debe interesar. Vamos yendo y cerrando los conceptos de todo lo que hemos venido a tratar en esta tarde y ahora quiero traerles un tema muy importante. ¿Cómo exportar con DHL? DHL Express, en el Perú, es la empresa que está liderando la industria express y quiero traerles cómo es que funciona la operación de la industria express por medio de este ejemplo de la operatividad que tenemos en DHL. Nosotros lo conectamos con el mundo. Tenemos oficinas en más de 220 países a nivel mundial. Tenemos una red propia y, de hecho, DHL Express Perú es la única empresa que tiene una sucursal acá en el país como tal. La misma DHL está acá en el país, a diferencia de nuestros competidores. Ya les comenté cuáles eran esos requisitos para poder exportar. Pero así, así como nosotros les hacemos fácil a ustedes el trabajo, ¿qué hacemos nosotros por ustedes? Como industria express, ¿qué hace DHL para poder procesar su envío? Hay toda una lista de procesos dentro del flujo logístico de exportación que como operadores de comercio exterior tenemos que empezar a trabajar. Y esto es en base al tratamiento de los procesos de aduana, el llenado de la declaración aduanera, la clasificación arancelaria de los productos, la verificación de seguridad de sus envíos, el correcto embalaje de los productos, el conectar los envíos con el menor tiempo posible en el próximo vuelo que tengamos para poder enviar sus envíos. Nosotros le podemos brindar a ustedes un embalaje correcto para el tipo de producto que vayan a exportar. Asimismo, nuestro mismo personal de DHL es quien va a recibir la mercancía en el otro lado del mundo. Y ellos van a transportar y van a trabajar con los mismos estándares que trabajamos en los más de 220 oficinas. Finalmente, hay un proceso que tenemos que es un diferenciador muy importante que nosotros le llamamos el clareo en el aire. ¿Qué implica el clareo en el aire? Que toda la información que ustedes nos brindan al momento de entregarnos el paquete y hace a su factura con la guía electrónica, esa información sube a una nube y en ese momento cualquier oficina de DHL puede tener esa información para hacer una declaración anticipada ante aduanas. Entonces, si en ese momento ustedes programan una entrega a las tres horas, esa misma información de su factura ya está colgada en esa nube y cualquier operador o el destino al que ustedes están enviando ese producto ya puede visualizar esa información. Entonces, no solamente hablamos de tener una custodia y el control de la seguridad del envío desde el momento en que recogemos el envío hasta el momento en que lo entregamos, sino también un control de la información. Tenemos el control de la información durante toda la cadena logística internacional. Finalmente, llegando al punto acordado, entregamos el envío a su cliente y esto también viene acompañado de todo un proceso de asesoramiento. Durante todo el proceso del envío, les voy a presentar algunas herramientas que a ustedes les van a permitir poder tener esa facilidad de poder manejar sus envíos de muestras con valores mínimos desde la comodidad de su oficina. Cuando hablamos de una empresa de envío-entrega rápida, hablamos de una empresa que, como ya les vine diciendo, maneja todo el proceso logístico. Entonces, si yo soy un exportador tradicional, yo tendría que contratar a mi agente de carga, tendría que contratar a mi agencia de aduanas, tendría que contratar a mi transportista internacional y, asimismo, mi agente de cargas en destino también tendría que tener una conexión para que, del otro lado del mundo, también puedan tener ese mismo cuidado y poder procurar trabajar el despacho aduanero de la misma forma. Usted como exportador, manejando tantos operadores, probablemente a uno le vuelva loco tratar de controlar todos los tiempos. La eficiencia, la efectividad, el cumplimiento de los plazos son temas críticos al momento de hablar de un proceso logístico de exportación. Sin embargo, cuando hablamos de una empresa de envío-entrega rápida, hablamos de un operador de puerta a puerta. Hablamos de un operador que tiene, dentro de toda su cadena logística, transporte interno, agencia de aduanas, agencia de carga, depósito temporal. Nosotros tenemos una red global en la cual subcontratamos aviones comerciales y tenemos aviones propios para poder hacer el tránsito internacional y tenemos también la misma infraestructura que tenemos acá, la tenemos en los otros países. Entonces, en la otra parte del mundo, dentro de esta lógica de los envíos-entrega rápida, esta misma empresa también va a hacer el proceso de exportación y nacionalización dentro del país de destino. Entonces, a ustedes, al contratar tantos operadores, podrían ahorrar mucho tema de control contando con una empresa de envío-entrega rápida. Las empresas de envío-entrega rápida a nivel de exportación tenemos dos tipos de envíos de declaraciones aduaneras. Tenemos lo que son los envíos consolidados, en la cual manejamos aquellos envíos que son clasificados como muestras y encomiendas, así como los documentos, los cuales salen en una declaración consolidada ante aduanas. Y aquellos envíos individuales. Por ejemplo, si yo quiero ser beneficiario del drawback, tengo que solicitar un envío individual porque, obviamente, para el tema del drawback necesito que mi declaración de exportación esté totalmente identificada con el exportador. Pero en el tema de los envíos consolidados, en el cual mandamos envíos de menor cuantía, como el tema de las muestras, pues, se puede trabajar con los envíos consolidados a nivel de exportación en la aduana nacional. Bien, ahora vamos a tratar un poco cómo es esta logística de las exportaciones vía DHL y esto es un macro para que tengan una idea ustedes de cómo es que funciona la industria express. La única interacción que tiene el exportador con el operador de envío de entrega rápida, en este caso, es la solicitud de recojo del producto. O solicitan el recojo del producto o dejan el producto en una de nuestras oficinas o en una de las sucursales que tienen las empresas de envío de entrega rápida. Este envío, una vez que es recogido por el courier, hace un tránsito interno hacia la base o el centro de distribución de exportación. Una vez que ingresa al centro de distribución de exportación, tenemos una verificación de seguridad, asimismo tenemos una revisión documentaria y una clasificación de las mercancías de acuerdo a los códigos arancelarios. En esta revisión documentaria es el momento donde esos documentos ingresan a esta nube que tenemos para realizar el clareo proactivo en cualquier parte del mundo. Culminando este proceso documentario, este envío se encuentra listo y con su declaración de exportación para poder ser ingresado al depósito temporal de exportación. En este caso, DHL trabaja como un centro de distribución de exportación, pero el depósito temporal de exportación está dentro de las oficinas del terminal de Talma, en Lima Cargo City. En ese momento, cuando la carga ingresa al depósito temporal de exportación que es en Talma, en ese momento se le asigna el canal de control. En exportaciones solamente tenemos dos canales de control, el canal de verificación física y el levanto autorizado con el canal naranja. Una vez que haya pasado verificación de aduanas, de ser el caso, esta mercancía está dispuesta para su embarque al exterior. Y de esta forma, se cierra esta cadena logística de exportación a nivel nacional. Sin embargo, cuando les hablaba de lo que es el clareo en el aire, les traigo acá una gráfica. Una vez que el Courier entrega estos documentos y estos suben a la nube, la oficina de destino de estas mercancías se va a encargar de identificar esas imágenes y esos documentos y empezar a hacer la declaración antes de que arribe el envío y antes de que arribe el medio de transporte a ese país. Ellos ya tienen una declaración aduanera para poder acelerar este trámite. ¿En base a qué? A ese tratamiento especial que tienen los envíos de menor valor, a ese tratamiento especial que tienen los de mínimis y en base a esta operativa con la que trabajan los envíos de entrega rápida. De esta forma, se simplifican mucho los tiempos. Se simplifica mucho también la tranquilidad que pueda tener el exportador. ¿Por qué razón? Porque les voy a traer ahorita unas herramientas en las cuales, desde la comodidad de su oficina, ustedes pueden realizar este seguimiento a su envío. Ustedes pueden realizar las consultas en base a los destinos que quisieran tener o quisieran ingresar su mercancía. y también hay una herramienta bastante interesante que la vamos a revisar al final de esta presentación. Herramientas para las pymes, herramientas para los pequeños, medianos y grandes exportadores. En el caso de DHL tenemos las siguientes herramientas. Hay un portal que se llama MyDHL y este portal ha sido concebido con la finalidad de facilitar la exportación a las pymes. ¿Por qué razón? Porque ustedes pueden personalizar ese portal para lo cual van a poder realizar las programaciones de sus recojos. por ejemplo si yo tengo una muestra para mi cliente en México yo entro a mi portal de MyDHL y solicito electrónicamente que un courier venga a recoger esa mercancía y simplemente se la lleva. Puedo hacer la creación de guías aéreas de acuerdo a ese portal programación de recojo y lo más importante el rastreo de los envíos. Desde el momento en que el courier recoge el paquete yo ya a nivel de sistemas puedo tener la visibilidad y la trazabilidad de cómo está yendo mi envío. Si de repente el envío ya pasó clareo de aduanas si el envío ya está próximo a exportar si el envío ha hecho tránsito en Panamá si el envío ya llegó a México si ya pasó la aduana de México y si ya está en camino a reparto. Toda esa trazabilidad la puedo ver en este portal. El tema del seguimiento nosotros le llamamos el tracking va viendo cómo se da la trazabilidad de estos envíos. Asimismo tenemos otra herramienta que se llama el TAS. Este es un sistema automático de comercio que hace las veces de un asesor en línea para los temas de reglas aduaneras y comercio exterior. Esta es una herramienta única en el mercado. ¿Qué puede consultar a ustedes en esta herramienta TAS? Los costos estimados de sus envíos. ¿Cuánto le puede costar los tributos aduaneros del país de destino al cual usted quiere enviar? ¿Cuál es la reglamentación aduanera? ¿Cuáles son esas restricciones al comercio? ¿Qué tipo de mercancía no puede ingresar? ¿O qué tipo de mercancía se encuentra restringida en el país de destino? ¿Cuáles son los códigos arancelarios que tiene mi producto en ese país? ¿Y qué documentación es importante para que mi cliente y el operador puedan realizar un rápido despacho aduanero? Esta es una imagen que resume un poco este portal del TAS. Pueden ver los temas de costos, de tributos y finalmente les traigo un programa que se llama Conecta Américas. Muchos de ustedes seguramente no lo conocen pero este es un programa que ha nacido de la mano del Banco Interamericano de Finanzas. Del BIT, de Google, de Visa, de DHL y de Alibaba y esto se llama la primera red social empresarial de las Américas. ¿Cómo funciona esto? Tan simple como una red social pero para pymes. O sea, las pymes colocan sus productos a la venta o piden ciertos clientes o brokers pueden hacer contacto. Es un portal donde existen más de 15.000 oportunidades de negocio y definitivamente a ustedes como pymes o como potenciales exportadores les va a interesar entrar a este portal de Conecta Américas. Hay oportunidades de negocio, pueden ofrecer a ustedes sus productos, es una herramienta bastante interesante y de hecho va a ayudar a buscar la internacionalización de sus empresas. Eso es todo lo que les he venido a traer en esta tarde. Quisiera darle muchas gracias por su atención.